Hola, estoy súper feliz. Ah, perdón, mi nombre es Maritza Pérez López, pero me conocen como Azúcar Morena, Azuquita o Miss Piggy, como me dicen mis excompañeros de American Airlines, donde trabajé durante 33 años. Acabo de cumplir 40, que conste. Los otros 30 están guardados, pero sumen rápido porque no lo repito. El propósito de este video es que quiero compartirles algo grandioso para mí. En el 1991, estando embarazada, un pasajero me agredió y como consecuencia perdí a mi hija y parte de mi salud. Tuvo un ataque de preeclampsia, una embolia pulmonar, la que provocó que uno de mis pulmones colapsara, presión alta, entre otras cosas, muchas. Desde entonces he vivido consumiendo 7 diferentes medicamentos diariamente, casi 30 años. Hoy tuve una cita con mi médico primario y al ver los resultados de los análisis, se sorprendió de lo excelente que estaban y me dijo que si los próximos mostraban lo mismo o mejor, va a comenzar a bajar las dosis de mis medicamentos. Imagínense, 30 años tomando mis medicamentos, las mismas dosis y que hoy él me diga algo así. Por supuesto, no dejé que me preguntara. Le mostré la foto de los suplementos que estoy tomando y me dijo, pues sigue tomándolos. Y me preguntó que desde cuándo los estaba tomando. Y le dije que aproximadamente 3 meses. Ese es el tiempo que más o menos los médicos dan las citas. Entonces, tanto él como yo estamos súper impresionados, pero más yo, con el solo hecho de saber que hay un futuro para mí sin tener que estar usando esas medicinas. ¿Y qué es lo que estoy usando? Pues el recovery, el booster, los greens, la batida. Estoy más que agradecida de Dios por brindarme esta gran oportunidad de librarme de todas esas medicinas. Gracias, Señor. Gracias, Secret.